¿Por qué modo Yeti? Hoy yo ando en alta, 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 prendío Le voy a frenar a la nena que me tiene fundío Hoy no ando en sentimiento que ya tiene su marío Total, cuando le doy ella me dice que esto es mío Hoy estoy prendío, prendío, prendío Estoy prendío, prendío, prendío Yo estoy prendío, prendío, prendío Estoy prendío, prendío, prendío Yo estoy en alta, 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 prendío Me busqué un par de pesos, me explotaron con los míos Yo estoy en alta, 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 prendío Me busqué un par de pesos, me explotaron con los míos Yo estoy prendío, estoy prendío, estoy prendío Estoy prendido, estoy prendido, estoy prendido, estoy prendido, yo estoy prendido, 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 yo estoy prendido, prendido, estoy prendido, prendido, estoy prendido, prendido, estoy prendido, prendido, yo estoy prendido, prendido, estoy prendido, prendido, yo estoy prendido y ellos están llenos de odio, los gente así calados con los metalos y los asesores, cuando le pregunté a la chuki que si tenés novio, me dijo que me calles, que ese tonto va a ser tu hijo, Yo estoy prendio, prendio, prendio. Estoy prendio, prendio, prendio. Yo estoy prendio, prendio, prendio. Estoy prendio, prendio, prendio. Yo estoy prendio. Ando en la calle y dando corriente de menor. Estoy escuchando que la calle está caliente. Sobran los goritas, pero no tienen coco. Yo ando con lo mío encima porque yo sí me conozco. Chucky modo Jedi, si tú quieres dame foco. Gente mala, aquí esta novia, pregúntale por el loco. Chucky modo Jedi, si tú quieres dame foco. Gente mala, aquí esta novia, pregúntale por el loco. Yo estoy prendio, prendio, prendio. Estoy prendio, prendio, prendio. Yo estoy prendio, prendio, prendio Estoy prendio, prendio Prendio, estoy prendio, estoy prendio, estoy prendio, estoy prendio Yo estoy en alta, alta, alta prendio Te busqué un par de pesos, explotalo con los míos Yo estoy en alta, alta, alta prendio Te busqué un par de pesos, explotalo con los míos Yo estoy en Prendio, 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 stood aparecen Sabes lo que es veraznecho in ese lado la cabre!! Que sabe del movimiento, deja hablar con lácanes Chusquimo oyentes, los menores ¿Sabes qué es lo que hablamos ahora? Ser loca de pegue, la night. ¿Cómo sabes tú? La 4-2 pa'l mundo de pegue. Movimiento paralelo ante el 15. Cada dos instrumental. Estoy prendido en movimiento paralelo.